Hola, muy buenos días a todos los miembros de la Comunidad Latina del Condado de Knox. Mi nombre es Liliana Burbano y trabajo para el Departamento de Salud del Condado de Knox. Hoy quiero compartir con ustedes información muy importante acerca de los recursos disponibles para aquellas personas y familias que se han visto afectadas por el COVID-19. Acompáñenos. A la fecha de hoy, noviembre 6 del 2020, queremos contarles acerca de los números en relación con los casos, los casos positivos, las hospitalizaciones y las muertes. Al día de hoy, tenemos 14,557 personas que han sido confirmadas o probables como casos de COVID-19. De este número, tenemos 1,349 personas que son de la Comunidad Latina. Aproximadamente, tenemos 30 casos o 25 casos cada semana. Esperamos que estos números vayan bajando. El número de casos activos al día de hoy, eso quiere decir personas que al día de hoy tienen el coronavirus, es 1,409. Como les hemos dicho en videos anteriores, el número de hospitalizaciones sigue subiendo y hemos alcanzado la cifra de 495. El número de hospitalizaciones de personas de la Comunidad Latina ha sido estable, con 49. Desafortunadamente, el número de muertes ha incrementado para la comunidad en general, 113. Pero las muertes en la Comunidad Latina se han mantenido estables. Recuerden que queremos invitarlos a ustedes y a sus familias a que se hagan la prueba con nosotros. Estamos abiertos todas las semanas, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en las oficinas principales del Departamento de Salud, que quedan en las 140 de la calle Dame. Estamos ubicados en el código postal 379117. Lo que queremos que tengan en cuenta es que esta semana que viene, el día noviembre 11, que es un miércoles, estaremos cerrados porque se celebrará la fecha de la celebración de los veteranos o las personas que sirven en el ejército de este país. Como hemos venido comentando en videos anteriores, hay temas que nos tienen muy preocupados. Y uno de ellos es el número de hospitalizaciones y de muertes que está creciendo en el estado de Tennessee. Para darles una prueba, los números que ustedes pueden encontrar es que, por ejemplo, en septiembre 22, teníamos hospitalizaciones o personas que fueron al hospital, 794 personas. Y menos de un mes luego, el 5 de noviembre, tenemos un poco menos del doble, pero es un número alarmante que es 1,484. De esas personas, 266 a la fecha de septiembre 22, habían tenido que tener cuidados intensivos. A la fecha de noviembre 5, 480 personas han tenido que tener cuidados intensivos. De estas personas, en septiembre 22, 115 habían tenido que tener ventiladores, que es el nivel más alto de cuidado, de mayor preocupación. Y a la fecha de noviembre 5, 185 personas han tenido que ser puestas en ventiladores. Por eso les pedimos muchísimo que ahora que empezamos el invierno, la fecha de la influenza y de las gripas, que se cuiden mucho. Cuiden mucho a las personas mayores de su familia, aquellas personas que tienen condiciones preexistentes, como la diabetes, la hipertensión, problema del corazón, problema de los riñones. Estas son las personas que van a tener mayores dificultades en compartir el virus del COVID-19. Una vez más, queremos recordarles que estamos disponibles para proveer vacunas en contra de la influenza. Queremos invitarlos a que vengan a la oficina principal del Departamento de Salud, en la calle Dameron, o en la oficina de la Clínica West, que queda en la Old Cedar Block. De todas maneras, ustedes tienen que llamar y pedir una cita. No pueden venir simplemente a ponerse la vacuna. Y queremos que estén pendientes y que sepan que tenemos disponibles el rocío nasal, el flu mes, y también tenemos la vacuna por inyección. En ese caso, no tendremos disponibles las vacunas de alta dosis, que generalmente se utilizan para las personas mayores de edad, las personas de la tercera edad. Recuerde que no tiene ningún costo para las personas y se ofrecen a todos los niños mayores de seis meses o más. Usted puede venir con toda su familia, hacer una cita y ponerse la vacuna y protegerse durante este tiempo. Sabemos que esta temporada, donde las personas se han visto afectadas por el COVID-19, ha sido muy duro, principalmente las personas de nuestra comunidad latina. Sabemos que ha habido personas que han tenido que dejar de trabajar, han tenido que estar en cuarentena, han tenido que cuidar a seres queridos que han terminado en el hospital, o simplemente han tenido que estar aislados o en cuarentena porque alguna persona de la familia se enfermó. Por esa razón, queremos compartir hoy diferentes tipos de recursos que les ayudarán a encontrar dinero para pagar la renta, para pagar el pago de la casa, para pagar los servicios y en algunos casos para conseguir comida, si esto es una necesidad para ustedes. El primer número que queremos darle es para ayudas del pago de los servicios públicos, básicamente del servicio eléctrico. Ustedes pueden llamar al 865-637-6700. De igual manera, existen otros recursos disponibles. El East Tennessee COVID Assistance, o la asistencia para los afectados del COVID-19, es un programa que está dispuesto para ustedes gracias a la organización Home Source. Ustedes pueden encontrar la información en la página de internet que es covidhousingassistance.com. Ustedes pueden contactarlos o pueden llamarlos y preguntar cómo pueden acceder a los servicios que ellos les ayudan para las hipotecas, para el alquiler y para los servicios. Hay otra información que también queremos compartir que es básicamente para pagar los servicios. Usted puede llamar básicamente al 865-524-2911. De las caridades católicas también tienen recursos disponibles para los mismos servicios. La renta, las facturas de agua, gas o electricidad. Ustedes pueden llamar al 865-963-4730. Pueden preguntar por Martina y pueden comunicarse con ellos los miércoles y los jueves. De igual manera, el departamento de salud quiere recordarles que para las personas, las familias, mujeres y niños que hacen parte del programa WEG, estamos disponibles para ustedes. No hay necesidad de que ustedes vengan a nuestra oficina. Simplemente pueden llamar a nuestro teléfono o a esta línea telefónica que tiene servicio en español, que es el 865-215-5418. Ustedes pueden enviar un correo electrónico solicitando una cita a MakeMyWakeAppointment at KnoxCounty.org. Hay muchas formas en este momento en las que podemos atender. Queremos saber que no hemos cerrado nuestros servicios. Ustedes pueden llamarnos y contactarnos. Este es un programa muy bueno sobre todo para las familias que tienen niños menores de 5 años o para las mujeres embarazadas. Así que si usted no ha aplicado a este programa y necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros. Repito, el número de teléfono es 865-215-5418. De igual manera, si usted o su familia tiene problemas consiguiendo alimentos para su familia, por cualquier razón, porque usted no tiene trabajo o porque simplemente la economía está muy difícil en este momento, queremos contarles que Centro Hispano tiene un programa de distribución de comida y es un programa de productos frescos y gratuitos. Muchas de las personas a veces tienen problemas con programas donde se dan comida porque son comidas enlatadas o porque son simplemente comidas a los que ellos no están acostumbrados. Sabemos que hace parte de nuestra cultura comer frutas y verduras y alimentos frescos. Así que no duden en contactar a Centro Hispano al 865-522-0052. Si ustedes tienen dificultad para conseguir alimentos, vayan los miércoles cada dos semanas de 4 a 6 de la tarde en el Centro Hispano. Finalmente, si usted se ha visto afectado emocionalmente, si está sufriendo de ansiedad o de depresión, es muy importante que usted busque ayuda. Necesitar ayuda psicológica no quiere decir que usted está loco. Necesitar ayuda psicológica es lo mismo que necesitar ayuda física, es ir al doctor de la mente y no del cuerpo. Entonces, si usted siente que está muy agobiado, que no puede controlar el estrés o que está lidiando con mucha ansiedad, no dude en comunicarse con este programa del Helen Ross McNabb. Usted puede llamar al 855-661-9191. Recuerde que ellos van a tener asistencia en español. Si usted o sus hijos no tienen servicio de seguro médico o aseguranza, les pedimos que no dejen de ir al médico. Hay un servicio importante que queremos compartir con ustedes en esta ciudad que se llama Elvine School Health Center. Ellos pueden verlos a ustedes sin necesidad de aseguranza. Usted puede llamar y pedir una cita para que vean a sus hijos al 865-594-5078. Ellos pueden dar una cita de lunes a viernes y los pueden ver de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. No deje de llevar a sus hijos si ellos necesitan ser vistos por un médico. Queremos recordarle que si usted tiene algún tipo de preguntas o recomendaciones, no dude de llamarnos a nuestra línea del COVID, el 865-215-5555. Queremos escuchar de parte de ustedes, escuchar sus sugerencias, sus ideas o sus comentarios. Recuerde que tenemos servicio en español. Muchas gracias.